¿Se imaginan ustedes al hora de la trailera versión reggaetón? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues la actriz y cantante Rosa Gloria de Chagoyán reveló si incursionaría en el género urbano. En realidad no, mi vida, no, porque como... Mi carrera, comencé mi carrera muy pequeña, en cada etapa de mi vida me fue yendo muy bien, comencé en el teatro, pues muy bonita las obras, muy lindo el trabajo, luego pasé a la televisión con buenos contratos, fui imagen del canal 8 de televisión en Televicentro, que me invitó don Emilio Azcárraga, entonces siempre con mucho cariño, mucho respeto, luego ya comencé con el cine y la música, entonces he tenido una vida muy bonita, la verdad. Mucho amor, cariño, felicidad, que si una persona está medio triste o tiene problemas, escucha la música y eso la haga sentirse bien y la haga estar feliz, y entonces que diga, no, fuera las tristezas, fuera los rencores, mejor de aquí en adelante con música bonita y una vida bonita. Y hablando de música fue Chagoyán, quien dijo estar abierta a nuevas colaboraciones con artistas del género urbano. Puede ser, podría ser, sí, podría ser, con un buen tema, con un buen tema podría ser, pero ahorita estamos con uno que hicimos con banda, se llama... Centrona. Puro corazón y curvas. Sí, la hemos visto cantar de todo, guapa, yo no sé qué se haga, pero sigue igualita, o sea, de hace muchos años para acá, se sigue viendo igual, yo no sé si eso de darle al tráiler te mantiene en forma, porque dice que es bien pesado manejar un tráiler y como mujer creo que requiere mucho más fuerza y habilidad. ¿Sí te has subido un tráiler? No. Pero que era bien. ¿Cómo era? Me he empatado de... No, 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 no. Qué intrépida. Son cosas que te mantienen humilde. Yo siempre que vienes, lo tengo que decir, porque es increíble como un Silvester Stallone sabía quién era Lola la trailera, y no porque era la película, sino porque sus películas de Lola la trailera le ganaban en ese tiempo a Rambo en taquilla, entonces ese nivel de empoderamiento femenino y además cómo ella hizo que muchas mujeres en México dieran la posibilidad de, ¿cómo dices, Erika, hacer esto? Hay muchas mujeres traileras en México. Sí, cómo no. Sí hay, son las menos, pero sí hay. Y que es pesado, pero yo recuerdo lo que decías del cine, yo recuerdo cuando salía, pues que Juana la cubana era, y veías a la señora Rosagloria así con el penacho y Juana la cubana y bailando, y de repente trácatelas el pistolón y no sé qué, y la acción y pan, y la patada, y decía, guau, soy un padre. Y el chorcito y así el musulazo. Y te formabas, ¿te acuerdas? Es reina del sur, y qué rosa de tijera. Nada, ella, ella te resolvía todo. Ahora yo sí la quiero ver bailando reggaetón, cantando, porque ella se entrona, le gusta. Que lo haga. Además tiene con queso. Porque puede, y ni nada.